La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la deshundez, el peligro, la espada. Dice la Escritura, por tu causa estamos expuestos a la muerte. Todo el día somos como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó. Dice, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros vamos a... Gracias por la Virgen María, mi Madre Celestial, quien intercede con los ángeles y los santos por mí y por toda la familia. Señor Jesucristo, me postro al pie de tu cruz y te pido que me cubras con tu preciosa sangre que brota de tu sacrantísimo corazón y de tus benditas llagas. Lávame, Jesús mío, con el agua de vida que emana de tu corazón. Te pido, Señor Jesús, que me rodees con tu santa luz. Padre Celestial, deja que las aguas sanadoras de mi bautizo fluyan ahora, atrás a través de las generaciones maternas y paternas, para purificar de Satanás y del pecado a todo mi linaje y a toda mi familia. Vengo a ti, Padre, a pedirte perdón para mí, perdón para mis parientes y mis ancestros, por cualquier invocación o poderes opuestos a ti, o que no rindan verdadero honor a Jesucristo. En el santo nombre de Jesús reclamo ahora cualquier territorio cedido a Satanás y lo pongo bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por el poder de tu santo espíritu, te pido que me rebeles a qué persona necesito perdonar y a cualquier área de pecado que no haya confesado. Señor Jesucristo, señálame los aspectos de mi vida que no te complacen, los actos que hayan dado o pudieran dar a Satanás ocasión de entrar en mí y en mi casa. Padre, te entrego mi falta de perdón, mis pecados y todas las maneras en que haya dado cabida a Satanás. Gracias, Padre, por estas revelaciones. Gracias por tu perdón y tu amor. Señor Jesús, en tu santo nombre, encadeno todos los espíritus malignos del aire, del agua, de la tierra, del fuego, de las regiones subterráneas y del otro mundo. Además, en el nombre de Jesús acto a todos y cada uno de los emisarios del ejército satánico y reclamo la preciosa sangre de Jesús sobre el aire, la atmósfera, el agua, el suelo y sus frutos que nos rodean, el mundo subterráneo y el infierno. Padre celestial, permite que tu Hijo Jesús venga ahora con el Espíritu Santo, la bienaventurada Virgen María, los ángeles y los santos a protegerme de todo peligro y evitar que los espíritus malignos se venguen algún día de mí. Padre, permite que tu Hijo Jesús venga ahora con el Espíritu Santo, la bienaventurada Virgen María, los ángeles y los santos a protegerme de todo peligro y evitar que los espíritus malignos se venguen de mí. En el nombre de Jesús, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, me sello, me sello yo misma, sello a toda mi familia, sello esta casa, sello cada habitación, sitio y hogar, sello esta iglesia, sello los vehículos, los aviones, en toda fuente de abastecimiento, simplemente a los pies de Jesús, sin manifestarte ni hacerme daño ni a mí ni a ninguna otra persona que estén aquí, para que Él disponga de ti, acuerdo con tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús, te reprende el espíritu de la mentira y te ordeno que te vaya directamente a los pies de Jesús sin manifestarte ni hacerme daño ni a mí ni a nadie. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ordeno que te vaya directamente a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te ato en el nombre de Jesús y te arrojo de mi presencia oscuridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por darme el poder de a ti. A esta mujer tuya que se llama Cleusa. Cleusa María López, ¿no? Cleusa María. Cleusa María. Para que tú, Señor, la ayudes a encontrar su paz y su tranquilidad. Si ella estuviera aquí, Padre, tú sabes que ella estuviera aquí escuchando tu palabra, porque ella tiene el espíritu del fumador. Hoy te entrego, Padre Santo, tu espíritu del fumador, para que tú la liberes y la llenes de paz y de tranquilidad, Señor. Ella también es tu hija, Señor. No te olvides de ella. A ver los caminos de la paz y de la tranquilidad, Señor Jesús. Porque tú eres su Padre y no permites que ella se pierda en el humo, Señor. Tu palabra es la luz, Señor, que ilumina los pasos y los senderos de cada uno. Hoy te entrego a esta mujer, Señor. Hoy te la entrego y la pongo en tus manos para que la bañes con tu sangre. Esa sangre que tú derramaste, Señor, en la cruz del Calvario para la sanación de tus hijos. Por eso, Padre Santo, a ti te la entrego. Tú ve lo que haces, porque nosotros no sabemos hacer nada, pero tú sí sabes, Señor. Libérala. Libérala, Señor. Dale la paz y la tranquilidad, Señor. Y aumentale su fe. Aumentale su fe, Señor. Aumentale su fe. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, en este momento, porque tú eres el Señor de la gloria, porque tú eres el Rey de todos, Señor, que lo querían a mí de todo lo que hay en esta gloria, en el nombre del Padre. Nuevamente, que decimos gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, por Deusa, donde estés, Señor, por los hijos de este matrimonio. Que no haya más discrepancias ni malos entendidos, porque lo que tú hagas, Señor, nadie, nadie, absolutamente nadie, podrá desatar, Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el aire. Lo que tú amas, Señor, lo que se ama, y se han amado, Señor, tú los mantengas así. Queremos darte también las gracias por toda su descendencia, de mi hermanita Cecilia, de sus nietos, y por lo que es hecho, no solamente el mismo, sino en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. El Señor quiere hablar algo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Hijos de mi corazón, aquí estoy yo. Hoy yo les digo que No más discrepancias No malos entendidos Ya no más discusiones Hoy yo estoy acá Y dejo la paz Dejo el amor y la misericordia Y recuerden que no están solos Yo siempre estaré con ustedes Hoy el Señor está tocando el corazón De esta hija tuya Que está abriendo las manos Llenándola de amor Llenándola de paz Ella te dice Señor Yo te amo Y te recibo Gracias Te damos gracias Señor Por todo lo que haces Y seguirás así Porque queremos también Entregar todo ese dolor Y esa tristeza de tu hija Cecilia Que unidas con su hermana Pues se reconcilian Una vez más Se abrazan Y mantienen vida Como el hijo A través de ese abrazo Bendito y alabado sea Gloria 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 a ti Señor Gracias Señor Hoy queremos despedirnos Por este momento Más no de tu presencia Con la oración que tú enseñaste A tu discípulo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos Porque nos ofenden No nos dejes Estaréis en la oración Y líbranos El mal Amén A ti Madrecita El mal ¿Qué es lo que nos da? La oración que se dedica Al río del altísimo Morará Pazos la sombra De los impotentes Y iré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Este librará Del lazo Del cazador De la peste destructora con sus plumas de cubilar y debajo de sus alas estarás seguro el culo y la larga de su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque apuesto a que va que mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no topiese en piedra sobre el león y la pipisarás o irás a catálico y el dragón por cuanto en mí me puse tu clamón yo también lo liberaré lo pondré en alto por el tanto y no ya está ¿ves? eso es mi nombre ya me invocará y yo le responderé con él estaré con la angustia lo liberaré y le glorificaré lo bendeciré por toda la casa lo bendeciré lo glorificaré lo saciaré y dar la vida y le mostraré mi salvación en la iglesia y el que se viva hay que escuchar lo ha sido el salmo 91 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 morará bajo la sombra de la mucha gente y le diría que le dio a llevar esperanza mía y castillo virginia castillo castillo no generar el pérrón por el salmo de la iglesia que pede día en su silencia que no me en la oscuridad Gracias. Gracias.